Porque te marchas bien de mi vida Doña de invierno porque te vas Mira que paso toda mi vida No más pensando si volverás Nunca me olvides piensa del alma En que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado ya no estás triste Piensa en los besos que un día te di Destino creer Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrí Ya no se ha doblor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Si es el destino Que no se ha doblor Tal vez mi suerte sea yo Si hubiera en la vida Vuelvo contra el rey Para jamás Dejarte de amar Dejarte de amar Eres si no creer Ni te llevaste mi amor Ya de tanto sufrí Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Dejarte de amar ¡Suscríbete al canal!